Como nunca, muy preocupante. Vamos a tocarlo por varios rubros. El primero es el económico, ¿no? La parte de recursos que tienen los presupuestos para que podamos los productores tener alguna opción rentable. El problema es que, junto con el otro detalle que es el agua, en las regiones en donde prácticamente tenemos que sembrar forzosamente cultivos de baja demanda, como lo viene siendo garbanzo y como lo viene siendo cártamo, el garbanzo se descarta por la cuestión de que en la información que nos dieron en el Consejo de Desarrollo Rural hay inventarios para dos años. ¿Qué significa? Que los productores que vayan a sembrar garbanzo porque ya tengan la semilla, por su vocación, forzosamente, el precio del garbanzo no va a ser tan redituable. No pudiéramos garantizarles un buen ingreso por el detalle de los inventarios. Pero, ¿qué pudiéramos recomendarle a estos compañeros productores? Que busquen venderlo en la era, como les decimos, en verde. Hay muchas empresas ya en el Ébora, en aquella región, donde se las pueden comprar. Creo que es una opción, inclusive, para exportar a los Estados Unidos un gran mercado. Y el otro tema que te decía, el agua se requiere ya con más razón que se le inyecten recursos para el rescate de aguas. Ahora, otro cultivo que nos queda para sembrar como opción de baja demanda es el cártamo. Yo te decía económico, no hay recursos ahorita que puedan garantizar ni mucho menos acuerdos del gobierno federal en lo cual nos puedan dar un apoyo adicional. Ahorita, urge, urge, así como recursos para rescate del agua. Como lo dijimos en una vez anterior, recordarás, de declaraciones de emergencia. Y ya está la propuesta por 190 millones de pesos de los módulos para la CONAGUA. Porque si es una emergencia, rescate del agua. También debemos de hablar de que se debe de ubicar a estas regiones también como una emergencia para que se les dé recursos a la inducción en el tema de oleaginosas y que aquí entran los cártamos. Simplemente porque, ¿qué rentabilidad tú vas a obtener del cártamo? Al sembrar el 70% de tu parcela del cártamo, porque así es como se va a aplicar esta programación de cultivo por la poca agua, pues prácticamente no te va a generar rentabilidad ni utilidades para que un campesino, pequeño, mediano, productor, pueda sostener a la familia y pues prácticamente garantizarles las necesidades más prioritarias, la alimentación, la salud, el tema de la educación. ¡Gracias!